...tuvieron que preparar en menos de dos horas o tres horas otra aeronave para que pueda trasladar a todo este grupo humano. Abordamos esta aeronave, esta nueva aeronave, mejor dicho, de Cisnada, no estaba preparada para llevar a los pasajeros. Pusieron ahí unos colchones, en algunos casos, para que vaya, entre comillas, cómoda la gente. Ni siquiera había un colchón para cada uno, ¿no? Era solamente unos cuantos, era una docena de colchones, versus la cantidad de personas que había, era bastante desproporcional. Entonces subimos, partió la aeronave e hicimos una escala en Canarias, ¿no? En Canarias estuvimos unas horas solamente. No bajamos de la aeronave absolutamente, porque no teníamos pasaporte. No teníamos pasaporte, no teníamos forma de identificarnos, éramos personas desconocidas. Entonces, había la obligación, pues, de no ser detectados, ¿no? Entonces, este, sé que por las ventanas que podía observar había una injerencia de aduanas de ese lugar de querer abordar el avión. ¿Una requisa y... Comprobación, comprobación, etcétera, ¿no? Pero no accedieron, no pudieron entrar. Entonces, felizmente, superando ese pequeño impase, arrancó el avión nuevamente, motores, y partió un destino que tampoco era conocida para nosotros. Pero como más antiguo del equipo que estaba ahí presente, me acerqué a la cabina de vuelos y hice la pregunta de la tripulación, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro punto de destino? No sabían ellas cuál era nuestro punto de destino. Solamente ellos sabían que iban hasta Cáunas, Lituania. Nada más. Decían ellos que ahí los dejamos y de ahí no sabían cuál iba a ser el destino nuestro. Si íbamos a estar ahí, íbamos a viajar a otro país, si íbamos a ir por tierra, por aire, es decir, no se sabía absolutamente nada. Ya ingresando a Cáunas, sí hubo una situación que sí pude observar y me llamó sumamente el interés de ver cómo se había detallado esta operación en su conjunto y la llegada nuestra en Cáunas, ¿no? Resulta que el avión de la FAP llega a Cáunas, comienza a parquear y en ese interés de parqueo comienza a taxear otra aeronave, ¿no? Entonces, ambas aeronaves al final coinciden, se emparejan una al costado de otro en la rampa de vuelos de ese aeropuerto, apagan motores ambas aeronaves y nos hacen trasladar para que desembarquemos del avión de la FAP con nuestras pocas cosas que teníamos en la mano, en series personales, las maletas, pues, ¿no? para la estadía, que no sabíamos ni cuánto tiempo, como dije, y abordamos un avión de la empresa Belarus, Belarus. Entonces, este, subimos esa aeronave sin control de migraciones, sin nada por el estilo, y el avión arranca con destino a la ciudad Minsk, en Bielorrusia, ¿no? En el mes de mayo, en Europa, bueno, es primavera, julio, agosto ya están entrando en verano, pero hay mayores temperaturas, pero en igualmente hacía frío, ¿no? Hacía frío. Entonces, este, ya el avión aterrizó en, aterrizando el avión en Minsk, Minsk, de la compañía Belarus, descendíamos y nos estaban esperando unos ómnibus. Entonces, los ómnibus nos trasladan a una, a una ciudad que se llamaba, este, Varanovich. Entonces, este, ya en Varanovich nos recibe una delegación de la FAP, muy reducida, por cierto. Ah, ok, ¿habían, este, hemos agregado militares de la FAP en...? No, 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 no era agregado, sino era una delegación de toda esta comisión, que no era la nuestra, sino eran otros que estaban trabajando también esta, esta operación, ¿no? Entonces, nos reciben en Belarus y ahí nos dan una indicación. Bueno, ustedes han llegado acá a este sitio, este va a ser el lugar de entrenamiento. Van a tener toda la instrucción para los técnicos oficiales en el área de la nave Mi-29 y todo el detalle, digamos, del entrenamiento en estas aeronaves de combate. Ahí es donde nos dicen que era el Mi-29 y ahí es donde nos dicen que iba a ser el punto de entrenamiento para todos nosotros. Y ahora veamos cómo se comprobó el éxito de esta misión. Como nosotros desayunábamos en el comedor del personal militar, nos llamó un aspecto la atención, ¿no? Porque eran las siete de la mañana, cuando ya íbamos a ir a tomar desayuno para ya irnos al escuadrón aéreo, vimos que muchos oficiales bielorrusos estaban celebrando muy alegremente, inclusive haciendo unos brindis con su bebida tradicional. A esa hora nos llamaba mucho la atención, pues, ¿no? Entonces nos hacíamos la pregunta, pues, no creemos que sea un cumpleaños nada por el estilo, ¿no? Entonces, este, la curiosidad me llevó, pues, a hacer la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe esta celebración, no? Y decían que eran porque habían engañado a Estados Unidos y a, ¿por qué? Porque sacaron una publicación diciendo que pilotos peruanos estaban entrenándose en China. ¿China? Sí. Sin saber que estábamos en Bielorrusia. Entonces era... Entonces burlaron completamente a otros servicios de inteligencia. Así es, como ellos son parte de la... Ellas eran parte de esta operación clasificada, este... Vivían esos momentos también, ¿no? Y cualquier otra información que era neutralizar la información, conocimiento de un país garante, sobre todo, era muy importante y trascendental para ellos, ¿no? Sí.